Ustedes se preguntarán por qué otra vez lo mismo. ¿Por qué insisto en hablarles sobre la ética peronista? Muy simple, compañeros. Porque todavía hay peronistas que por su afán de obtener privilegios más parecen oligarcas que peronistas. Quiero decirles, y se los digo con mi pasión de peronista y de mujer, que el peronismo que nació el 17 de octubre es una victoria del auténtico pueblo sobre la oligarquía. Les voy a dar un ejemplo. El funcionario que se sirve de su cargo es oligarca. No sirve al pueblo sino a su desmesurada ambición. Esos no son peronistas, son oligarcas, ídolos de barro. No, la oligarquía que derrotamos el 17 de octubre está muerta o a lo sumo agoniza en estertores de fracaso. Por eso es que le tengo más miedo a la oligarquía que pueda haber entre nosotros, a la que pueda nacer cotidianamente, cada día entre nosotros. Y perdonen, chicas y muchachos, que les insista tanto con esto, pero quisiera que se lo llevaran profundamente grabado en el corazón. Es fundamental para nuestro movimiento. Es fundamental para que no sean los peronistas los que destruyan al peronismo.